Nos tocó hacer nuevamente consejos de seguridad, se hicieron dos consejos de seguridad para ese hecho que se estaba presentando. Pues llegamos al lugar, nos encontramos unas personas que no habíamos visto en ese punto, manifestadas sin conformismo, lo difícil de la situación, pues las acciones, la forma como lo hacían y las acciones que tomaron en ese lugar. Hubo un altercado ahí con la fuerza pública, de eso pues un policía fue herido, cogió los caballos de la finca, más raro, me lo jalaron, y no sé si la intención de ellos era secuestrarlo, qué querían hacer con él. Afortunadamente pues se logró subsanar ese problema y a él le dieron 15 capacidades. Nos preocupa el tema de las amenazas que hicieron ahí frente al mensual de la finca. El tema de querer insinilar una habitación de las que estaban ahí, que afortunadamente se logró minimizar. Altercado sobre la vida también, con una mula. Entonces estos hechos ya nos hacen tomar acciones diferentes. Pues el Consejo de Seguridad se trataba de mirar cómo tomamos acciones diferentes de este tema y hoy pues nuevamente se retomó el lugar. Hacer la invitación a la comunidad, pues que no se dejen incitar por esta serie de acciones, pues porque los delitos que se configuran en este momento, el delito de homicidio, invasión de terrenos, invasión a morada. Entonces toda esa serie tiene sus complicaciones jurídicas y la invitación es que no se dejen llevar por esto. También hay mucho venezolano, personal venezolano, que se escuchó dentro de esta manifestación aproximadamente unas 70, 80 personas. Y pues el llamado de atención es a que existen otros conductos, de que no podemos permitir. La administración ha sido claro, no vamos a permitir más invasiones en este municipio y las acciones pertinentes se van a realizar. Doctor Tavirrián, ¿qué amenazas directas hicieron hacia los propietarios o los arrendatarios del predio? Pues nos tocó, las amenazas eran que apenas se iban a la fuerza pública, que ellas iban a incinerar lo que estaba ahí en el punto, nos tocó sacar toda la matrimonía. Afortunadamente pues no pasó a mayores, fueron solo amenazas. Pero todo este tipo de situaciones nos ponen en alerta porque no sabemos en qué momento se pueda tomar acciones de este tipo que perjudicen la tranquilidad del municipio. ¿Cuáles fueron las conclusiones concretas del Consejo Estadual de Mar y Seguridad que se realizó aquí en la región de la Nación? Pues el tema es estratégico, cómo nos íbamos a organizar, cómo íbamos a participar todos los integrantes, policía, ejército, CTE, cada uno aportando, bomberos, también estuvo Migración Colombia, que también estaba en el lugar, por el tema de que también hay venezolanos. Y cada uno aportaba su granito de arena, su capacidad de personal. Hoy se hizo un acordeamiento del lugar, en el gran ejército de alrededor, policía llegó con su grupo de ESMAD, pero afortunadamente todo fue, no pasó a mayores, el personal que estaba, se fue a ese lado, hacia una mata de monte en el lugar. ¿Ya se pudo controlar entonces ese premio? En este momento está en control de la fuerza pública. ¿Conocen ustedes la procedencia de la zona capturada ayer? ¿Es bien en el pueblo? Lo que tiene este es, él dice, que a él lo invitaron, que le llamaron a que estuviera en el lugar, es de TAMI, de TAMI, de TAMI, de TAMI, de TAMI, de TAMI, y lo que manifestaba también en algún momento las personas que estaban, que la mayoría de ellos eran desmovilizados. Pues, obviamente, son situaciones que ponen en alerta, como lo dijo anteriormente, al municipio, y que esos consejos de seguridad se hacen con el fin de prevenir cualquier acción en el municipio. Secretario, ¿se va a hacer alguna acción final? Pues, siempre que va la fuerza pública, ellos, como se va para decir, salen a la mata de monte y esperan al día que la fuerza pública se retire y retoman el lugar. ¿Alguna acción concreta? Pues, en este momento, esto fue una solicitud que particularmente les hice. Nos toca tomar acciones, capturar personas para que respondan por lo que están haciendo, estos daños que se están haciendo en la morada, contra el personal, las arreciones que hicieron contra la policía, y otra serie de abusos de confianza que se dieron ahí, en la finca, que las personas que la hicieron tienen que, obviamente, responder por las actuaciones que han hecho. ¿Existe la posibilidad de que permanezca patrullaje continuo del ejército en este sector? En este momento va a crear un grupo permanente en ese sitio para garantizar la seguridad del lugar preventivo.